¿Cuál es el tema de la sustentabilidad? El proyecto tenga una serie de lógicas internas que por lo menos en climas como en la zona central de Chile que es donde yo vivo, uno a partir de por ejemplo tener ventilaciones cruzadas, tú puedes ventilar y tener una temperatura que es bastante agradable sin la necesidad de tener que usar por ejemplo aire acondicionado, etc. Tiene que ver como mucho con el sentido común y creo que cada proyecto tiene que ver mucho con eso. Uno debería tratar de volver o usar materiales más bien nobles más que en el fondo productos por así decirlo. Creo como por lo menos en Chile ha cambiado mucho la industria de la construcción desde materiales por ejemplo como el hormigón, la albañilería, etc. O sea como materiales que podemos considerar nobles que en el fondo también te generan una calidad constructiva que es muy buena por así decirlo y ciertas condiciones relacionadas como al confort, a la privacidad acústica, a una cierta cualidad térmica que hoy en día los productos no tienen en el fondo.